DRIVERS, START YOUR ENGINES DRIVERS, START YOUR ENGINES DRIVERS DRIVERS DIRIVERS Capitan, 1 y 2, que es el Oscar Raúl, que gana la carrera, que se lo busquen, terminó segundo, Danny Hamlin, Danny Hamlin, vuelta 29, vuelta 29. Justo cuando estaba programada, vamos a verlo acá, allá de frente, observa, me parece que llanta, me parece que llanta la forma en que súbitamente se va contra el muro. Resultaba la parada de Pittsburgh por parte de Larsen, el oficial dice, no, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y ahí perdió segundos importantes, valiosos, bien ubicados, Larsen, 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 vuelta 77, no me digan que ha sido llanta. Segunda bandera amarilla, vuelta 77. La clasificación se ha lavado y queda llana, pero mira, se va, se va de frente. Esto indica que fue una llanta. La más segura. Solo 24, quita aquí el plástico. Otro, cuatro. Y esto. Falta de coordinación. Falta de coordinación. Falta de coordinación, sí, porque quedaban por ajustar la delantera derecha. Y es por eso que el operador del gato no se movía. Equipo, de los mejores equipos. Corrió muy bien. Y entregándole un auto que se siente sumamente cómodo. Un auto en donde obviamente... Vamos, 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 vamos. McBurray, McBurray. Dos que han derrapado. Veamos al 23 de Power, la parte de adentro, venía cerca de la pared. Jamie McBurray, picando frenos, ha hecho este trompo daño que podemos observar en la parte izquierda del auto número uno de Jamie McBurray. ¿Cómo lo pierde? ¿Cómo lo ha perdido solo? Detrás se encuentra McBurray. Se encuentra con el humo. Y nosotros estamos adivinando lo que ha ocurrido acá porque ese humo no me permite ver qué fue lo que le sucedió a McBurray. McBurray viene detrás de él. ¿Lo golpea o no? No, aplica frenos. Almirola se encuentra con la cortina de humo. No se percata. Él trata de evitar a Bowman. A la hora de subir, se encuentra con McBurray. McBurray la había parado. Prácticamente bajaba la velocidad. Sube el 43, fuera de control. Tratando de evitar al 23 y termina impactándose. La compañía Tony Stewart se dejaba a Joe Gibbs para formar a Kea. Lo perdió, lo perdió, lo perdió, lo perdió, lo perdió. Scremie, 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 Scremie. Tratando de la 3 y 4. En el caso de Logano, en el caso de Keselowski, era con bandera amarilla. Y le llegó justo a tiempo que tenía que parar en el giro 217. Aquí le llegó ya. Denica estaba en pits cuando llegó la bandera amarilla. Almirola. Un auto herido. Ha regresado. Otamiña se encontraba en pits. En este momento los pits están cerrados. Pero bien, tenemos la repetición. Vemos a Keselowski. Esa es la parte superior de sus pantallas. Observaron el humo. Un auto herido. Termina golpeándose contra la pared. Happy World. Bueno, antenoche. El error salía. Y el mecánico, que todavía no quitaba la herramienta, termina desplomándose. Fue penalizado. Tuvo que reiniciar desde el fondo la vuelta del líder. Anoche, un gran auto. Un gran auto que lo prepararon. Ahí es el momento cuando accedía el límite de velocidad. De igual manera, tuvo que pelearla desde el fondo. Quedó corto. Terminó en la segunda posición. La carrera se la agenció. Cuando sale la blanca. Entramos a la última vuelta. Viene Brad Kay. Aparece Keselowski. El mejor auto. Trabo final. Y media. Damas y caballeros. Brad Keselowski es el ganador. En Kentucky. Kyle cruza la meta. Segundo, Ryan Neiman. Gran cierre. Gran trabajo. Para el 31. Termina tercero. Kensen y chulo. Cuarto y quinto. Harvick al final. Bueno, séptimo. En el caso de Lugano. Tapten. Tapten. Después de todo. Imagínate. Aún con el auto en dificultades. Mira cómo logra cerrar en esa novena posición. Piloto. Y merece todo este festejo y el aplauso del público. Sensacional. Dominando 199 giros para ganar la carrera. Bueno, y aquí está celebrando. Y observen cómo se explota la botella de champagne en sus manos. Y sufre un corte muy profundo que, por lo cual, tuvo que ser derivado a la clínica para que lo suturaran. Bueno, impresionante lo que acontecía allí cuando festejaba su segunda victoria en este 2014. Afortunadamente no pasó a mayores. Pero, a ver, qué decía el piloto después de este increíble accidente. Acciente. It's our concussion, and victory lane is bleeding of the hand. I guess I don't have enough to lose upstairs to worry about the first one. So the champagne, I should have stuck with beer. You know, I did the typical guy thing, it's not that bad, it's not that bad. And I shook it a couple of times and there was blood flying everywhere. I thought, it's pretty bad. And then I started, you know, kind of walking through my mind, is this for real? You know, so, you know, it really wasn't much more intelligent thought than that. And do I anticipate it? No, no. Last time I had stitches, you know, seven days or so, and we're going to Daytona, which is probably the easiest track you could ask for. No, I didn't break any bones or any of that stuff. I just put a big gash, so I don't think it would be an issue. No, no. I don't think it would be a badass, I don't know. I went over to a fucking black and white to try all that stuff. So we still can take a bit of Pensacad Occ Mé wz024. Gracias por ver el video